Si tienes un ando penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu cuerpo, la boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Hoy padeces por mi culpa, mi recuerdo tan ingrato. Con el tiempo morirá. Con el tiempo morirá. Mi vida, olvídame. No sueñes. Y llame en otra puerta. Olvídame. No sueñes mi cariño local. Aléjate. Aléjate sin llorar el fracaso. Aléjate sin llorar el fracaso. Por favor, te lo pido. No te acuerdes de mí. Mi vida, olvídame. Y llame en otra puerta. Perdóname. Mi amor no puede ser para ti. Y seremos como buenos amigos. Tal vez en otra puerta tú serás más feliz. Mi vida, olvídame. Mi vida, olvídame. Y llame en otra puerta. Perdóname. 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 Mi amor no puede ser para ti. Perdóname. 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 Nada te cuesta besarme Darme, darme Esa boquita preciosa Diosa, diosa Nada te cuesta dejar que mis labios se acerquen a ti Robale un beso a la vida y dámelo a mí Y dámelo a mí Y dámelo a mí Y dámelo a mí Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es ir igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Es mi destino Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento perdido En este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Será tu amor Sé Que tú no quieres Ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa Mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé Sé Que aunque yo muera Tú jamás Podrás saber Lo que sentí En mi agonia De vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Tú serás Mi último fracaso No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Porque lograste Hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas A brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás Mi último fracaso Último fracaso No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Porque lograste hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas A brindarme tu calor Tuyo es mi amor Soñar 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 La luna Me hace soñar Porque ya dicen Que está Enamorada Del mar Y yo Arrastro Arrastro el mismo dolor La luna Es una mujer El mar Es mi propio yo En este mundo En que la vida Es muerte En que los sueños Viven una vez Aquel que adora Tiene que ser fuerte Porque el amor Porque el amor Es una insensatez Es sentir Sentir Esta dolencia De amar Darle un rayito Darle un rayito De luz Y que se pierdo En el mar 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 sentir esta dolencia de amar darle un rayito de luz y que se pierda en el mar poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza permite que pongan toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores permítate que ponga Toda la dulce verdad que tiene mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Ya lo sabes, sí, sí Que tú eres el amor de mis amores A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar Tropical Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante Y el dulce besar de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez Y tal vez Ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Siento que estás junto a mí Siento que estás junto a mí Y así Y así paso las horas y paso las noches Y así paso las horas y paso las noches Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y así paso las horas y paso las noches Y así 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 paso las noches Madrecita, quien pudiera todo el tiempo estar contigo con tus brazos como abrigo y tus besos como bendición Madrecita, quien pudiera en tu pecho refugiarse y en las noches arrullarse con el dulce sonar de tu voz cuando niño me diste cariño Hoy soy hombre y te pido consuelo Dulce madre, solo pido al cielo que jamás te separe de mí Dios te guarde, dulce madre Flor de amor, a quien debo la vida Mi canción es plegaria sentida que de mi alma nació para ti Cuando niño me diste cariño Hoy soy hombre y te pido consuelo Dulce madre, solo pido al cielo que jamás te separe de mí Dios te guarde, dulce madre Flor de amor, a quien debo la vida Mi canción es plegaria sentida Que de mi alma nació para ti Ayer se cumplieron diez años De no ver tu cara De no mirar tus ojos Ni de besar tu boca ayer Fue tan grande la pena Que sintió mi alma Al recordar que tú Fuiste mi primer amor Te acuerdas Junto a una fuente Nos encontramos Que alegre fue aquella tarde Para los de Te acuerdas Cuando la noche tendió Su manto Y el cántico de la fuente No cerro yo El sueño venció Tus ojos Cerró los míos Yo sentí que tu boca linda Me murmuró Abrázame Por tu madre Que siento frío Y el resto De este romance Lo sabe Dios Abrázame Por tu madre Que siento frío Y el resto De este romance Lo sabe Dios Después de un día lluvioso El cielo El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podré olvidar Por eso Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejará Semejará esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Semejará esta lluvia Y con tristeza Y con tristeza espero La noche con su manto La noche con su manto La noche con su manto Tendrá su día de luz Por eso cuando llueve La noche con su manto 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 Yo no sé Que tengo En mi pensamiento Que me roba el sueño Yo no sé Que tengo Que dormir no puedo Quiero Quiero que me digan Si será de amores Este sufrimiento Ojalá que sea Pero qué bonito siento Yo no sé qué haría Si no fuera cierto Este pensamiento Yo me moriría O herfana O herfana de besos Sin calor De amor Yo no sé Qué tengo En mi pensamiento Que me roba El sueño Yo no sé Qué tengo Pero qué bonito Siento Ojalá que sea Pero qué bonito Pero qué bonito Siento Yo no sé Qué haría Si no fuera cierto Este pensamiento Yo me moriría Yo me moriría Ay, pero qué bonito Ay, pero qué bonito Siento No me importa Que quieras Que quieras A otra Y a mí Me desprecies No me importa Que sola Me dejes Llorando Tu amor Eres Eres libre Tú siempre Tú siempre has mentido Si me dejes Si me dejes Por un nuevo amor Te dejo También Si al fin Con el tiempo El olvido Curará Mis penas Sigue feliz Tu camino Y que te vaya bien No creas Es que siento Es que siento Despecho De ver Que te alejas Si me dejas Por un nuevo amor Te dejo También Si al fin Con el tiempo El olvido Curará Mis penas Sigue feliz Tu camino Y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Me preguntas Si te quiero No sabré Que contestar Solo sé Que nada Espero Que me muero De tanto Esperar Te quiero Te quiero Como a nadie Quiero Como nunca pude Soñar En querer Te adoro Te adoro Si adorar Se llama El ser todo Entero Para una Mujer Tus ojos Se pierden En mi alma En mi alma Tus labios Perfuman En mi ser Te quiero Te quiero Como a nadie Quiero Como nunca pude Soñar En querer Te quiero Te quiero Como nunca pude Soñar En querer Oye me Tú que no Concibes Tú que no concibes Mi cariño Mírame profundo A los ojos Y verás Y verás en ellos Cuán inmenso Es mi amor Óyeme Óyeme Con arrullo sutil De mi queja de amor Te canto Óyeme Óyeme Amame Amame Que la vida Es un sueño Fugaz Que en la noche Se pierde Mírame Quiéreme Con cariño Con cariño Que vibre En mi ser La pasión De tu vida Óyeme Óyeme Mira Bésame Que tus besos Consuman La llama De amor En sendirá En sendirá Con cariño Que vibre En mi ser En mi ser La pasión De tu vida Óyeme Mira Mira Bésame Que tus besos Consuman La llama De amor En sendirá En sendirá Llora ¿Por qué llora Si te he perdido Si sé Que por mi bien Te he de olvidar Si sé Que aunque te quiero Todavía Nunca te he de robar Nunca te he de buscar De todos Los amores Que he tenido Fuiste Un desengaño Para mí Y quiero Sepultar En el olvido Todos aquellos Los besos Que por mi mal Pedí Te he de olvidar Un desengaño En el olvido Un desengaño Es que me De todos los amores que he tenido, tú fuiste un desengaño para mí. Y quiero sepultar en el olvido todos aquellos besos que por mi mal pedí. ¿Por qué llorar si te perdí? Nuestro romance es melodía. Es un poema, un sueño de amor, es la historia de nuestra vida, que te canto con fervor. Es una escena de dos corazones, que representa nuestra canción, la comunión de nuestras almas, la bendición de nuestro amor. Sé muy bien que comprendes que tú naciste para mí, que mi vida es un calvario cuando estás lejos de mí. Es una escena de dos corazones, que representa nuestra canción, la comunión de nuestras almas, la bendición de nuestro amor. Es una escena de dos corazones, sé muy bien que comprendes que tú naciste para mí, que mi vida es un calvario cuando estás lejos de mí. Es una escena de dos corazones, es una escena de dos corazones, que representa nuestra canción, la comunión de nuestras almas, la bendición de nuestro amor. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa prohibida, amor es un algo sin nombre, que obsesiona un hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa prohibida, amor es un algo sin nombre, que obsesiona un hombre por una mujer. No te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni siquiera sabrás, si algún día te di mi cariño. quizás, quizás, en esta forma, tú comprendas, que puedo yo vivir, sin tus caricias, no te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni siquiera sabrás, si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar, para que sufras, lo mismo que he sufrido, yo por ti. Quiero decirlo, lo mismo que he sufrido, si algo que he sufrido, dicelo, lo mismo que he sufrido, todo sueño empieza nuevo, donde me está antes de mí. You speak and my heart sighs In sweet surrender I seek within your eyes For love so tender Oh, the flame that you star Darling, here is my heart To set afire Say I love you again Like you said just then Never tired Press your lips to mine Your arms around me And please, please say it over Over again And please, please do this I think that I will love you again If, please, please do this I think that I will know